Los cambios generados por la digitalización han dejado muchas políticas públicas y marcos jurídicos obsoletos, con la necesidad de una modernización urgente. Un futuro digital sostenible pasa por una revisión política profunda y un liderazgo responsable por parte de las empresas. En Telefónica pensamos que ha llegado el momento de definir una Carta de Derechos Digitales que sitúe a las personas en el centro de la digitalización y garantice sus derechos tanto online como offline. Un nuevo paradigma político y normativo que combine la autorregulación de la industria con nuevas políticas públicas y una supervisión más eficiente, basada en las actividades más que en las compañías. De este modo, los mercados y las empresas podrán centrarse en la innovación mientras las autoridades defienden los valores existentes, interviniendo de forma rápida y determinante cuando sea oportuno. Y así fomentar la competencia a la vez que protegemos a las personas y hallamos nuevas soluciones a escala global y regional. Porque en un mundo tecnológico y en constante movimiento necesitamos políticas públicas que vayan un paso por delante.